Algebra de Valdor Multiplicación Multiplicación combinada con suma y resta Ejercicio 47, numeral 13 Procedimiento Primer paso, se efectúan los productos indicados Aplicando pues la ley distributiva Y cuando algún producto es notable Como este por ejemplo Donde tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades Pues se aplica esta fórmula Más adelante yo muestro como se deduce esa fórmula En el algebra de Valdor Luego se va a estudiar con detalle Estos productos notables y otros más Hay que aplicar la ley de los signos y la ley de los exponentes La ley de los exponentes establece que cuando se multiplican dos potencias Con la misma base se escribe la base común Y se suman los exponentes La ley de los signos Dice que cuando se multiplican dos cantidades Cuando se multiplican o dividen también Cuando las cantidades tienen el mismo signo El resultado da positivo En cambio si se multiplican o dividen dos cantidades con distintos signos El resultado es negativo Bueno vamos a ver que dice el ejercicio 13 Hay que simplificar esta expresión algebraica Donde hay algunos productos indicados Este es el que es un producto notable Que es este binomio multiplicado por sí mismo dos veces Bueno entonces Esto no se aplica a la ley Distributiva para desarrollar esos Bueno entonces comencemos por acá O sea cada uno de los términos dentro de este paréntesis Hay que multiplicarlo por esta X X por A AX Se acostumbra a escribir estos productos indicados En orden alfabético X por X da más X a la 2 Se escribe la base y se suman los exponentes Cuando no aparece el exponente se supone que es 1 1 más 1 2 Entonces queda X a la 2 Ahora multipliquemos cada uno de los términos de este paréntesis Por 3X Entonces queda más 3 AX Más 3X Ahora Multipliquemos cada uno de los términos de este paréntesis Por cada uno de los términos de este otro Yo voy a escribir primero este menos Y dentro de un corchete El resultado X por A AX X por 2X Más 2X a la 2 1 por A Más A Y más 2X Ahora sigue Menos Y en el corchete escribo el resultado Que voy a obtener al desarrollar este binomio Voy a mostrar allí Cómo se deduce la fórmula Bueno Cuando tenemos El cuadrado de la diferencia de dos cantidades cualquiera Ahí lo que tenemos es indicado El producto De A menos B Por A menos B O sea el exponente dice que hay que multiplicar esta base por sí misma dos veces Y aplicando la distributiva al cuadrado Perdón Este por este al cuadrado Este por este menos AB Este por este menos AB Este por este menos por menos da más B por B B al cuadrado Aquí estos dos términos son semejantes Tienen las mismas letras y cada letra con exponente 1 Entonces se reducen y queda A a la 2 Menos 1 menos 1 menos 2 Menos 2 AB Más B al cuadrado Sucede que siempre Que se eleva al cuadrado La diferencia de dos cantidades Da el cuadrado de la primera cantidad Menos dos veces La primera por la segunda Más el cuadrado de la segunda cantidad A este producto se dice que es notable En el álgebra de Baldor más adelante Se trata de esto con más detalle Entonces apliquemos esta fórmula Para desarrollar aquí esto El cuadrado de la primera cantidad En este caso es A Menos dos veces la primera por la segunda Más el cuadrado de la segunda cantidad Ahora suprimamos los corchetes Cambiándole el signo a cada uno de los términos Dentro de los paréntesis Porque antes de esos corchetes Hay un signo menos Y eso es la manera en que los afecto Claro que aquí primero puedo reducir Estos dos términos semejantes de una vez 4AX Más X a la 2 Más 3X Y ahora si suprimamos este corchete Menos AX Menos AX Menos 2X a la 2 Menos A Menos 2X Aquí menos A a la 2 Más 2AX Menos X a la 2 Por último Por último se reducen los términos semejantes Comencemos con los que están con X a la 2 X a la 2 Menos 2X a la 2 Da menos 1X a la 2 Menos 1X a la 2 Da menos 2X a la 2 Reduzcamos ahora los términos con AX 4 menos 1 Da 3 Más 2 Da más 5 AX Ahora reduzcamos los términos con X 3X Menos 2X da más X Reduzcamos ahora los términos con A a la 1 No está sino este Menos A a la 1 Y por último los términos con A a la 2 Que tampoco hay sino 1 O sea no hay sino S Menos A a la 2 De tal manera que la forma simplificada de esta expresión algebraica Después de hacer las operaciones y reducir términos semejantes Es menos 2X a la 2 más 5AX más X menos A menos A al cuadrado Así termina la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender